30, Lewis hace el lateral que va a corresponder a Sudamérica, 30 al primer tiempo, están 0 a 0 en el marco de la primera fecha del torneo de apertura. Auto el que hace Lewis, Lewis seguramente va a combinar con Oliveira, ya llegó para él, la perdió. Va recuperando nuevamente Sudamérica. Un esférico que llega para Pereira. Pereira domina y entrega sobre la izquierda otra vez para Lewis. Arrancará Lewis, se viró en el buzón. Corre Lewis, Lewis por bajo, viene entregando la pelota para Oliveira que le va a dar, le va a dar, llegó, tiró, golazo. ¡Gol! 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 ¡Amar, Gavisubio! ¡Gol! Lazo de Sudamérica, Pablo Oliveira, jugada que armaron por izquierda, primero con Jiménez y después para Oliveira que fue buscando su perfil y en una de las primeras llegadas de Sudamérica se encuentra con el gol, al ángulo, el remate certero de Oliveira en combinación con Jiménez para los 31 minutos de esta primera parte, colocar la apertura, está ganando el buzón en el Estadio Centenario golazo de Pablo Oliveira, la puso en un ángulo, Sudamérica 1, Montevideo sin y Torquecero. 100% de efectividad para Sudamérica porque Oliveira metió un bombazo de afuera del área, nada que hacer para Guluciaga, bien por Jiménez, como termina yendo de izquierda a derecha, por el medio encuentra a Oliveira que en el momento justo pone un disparo franco para poner el 1 a 0 para la Yaza. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport 8.90!